Más de un millón de dólares fueron abandonados por sujetos en una carretera del departamento de Río San Juan, según informó la Policía Nacional. El día de ayer, martes 21 de marzo de 2023, a las 7.30 de la noche, en vía pública, carretera San Carlos, Boca de Sábalos, Comunidad del Puentón, municipio del Castillo, departamento de Río San Juan, retén policial, perfiló camión marca JMC, color blanco, doble cabina, placa ES31-198, seguido de dos camionetas Toyota Hilux, color gris, oscuro, y una motocicleta con dos sujetos, quienes al momento de hacerle señal de alto, huyeron del lugar y dejaron abandonado el camión en el sector del puente Boca Negra. En inspección realizada al vehículo, se detectó en la segunda cabina debajo del asiento una caleta donde iban ocultos 48 paquetes envueltos con cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera, contabilizando 1.283.760 dólares estadounidenses. Las autoridades encontraron partículas de cocaína en el dinero y el camión abandonados. El equipo técnico de investigación policial realizó fijación fotográfica de las evidencias en la escena. Se aplicó la técnica Sintestrade, detector de partículas de cocaína en dinero incautado y vehículo con resultados positivos a partículas de cocaína. Para Noticias 12, Luisa Centeno.